Encuentran ahogados a tres menores de edad en playa de Coney Island y la principal sospechosa de dicho asesinato es la madre de los mismos, ya que allegados aseguran que la señora de 30 años padecía de trastornos mentales. Según fuentes policiales, familiares de la madre de los niños dieron declaraciones de que ésta había confesado haber ahogado a sus hijos de 7 y 4 años y a un bebé de tan solo 4 meses. Valga aclarar que la señora fue encontrada caminando por las calles descalza y mojada. Para Global 80, Aldri Sánchez. Valga aclarar que la señora fue encontrada caminando por las calles descalza y mojada.